Las Globas, los eventos del CREAR tienen que ver con el área de promoción y es uno de los servicios más que brindamos en conjunto con los créditos, con las capacitaciones. La idea es ir acompañando al emprendimiento, al microemprendedor que vaya creciendo a través de distintas herramientas, no solo un crédito, sino que después poder ofrecerle a distintos canales en donde pueda vender. Y estas fiestas, estos eventos regionales son una gran oportunidad para ellos. Hay muchos emprendimientos que han comenzado ya también a articularse con otros programas como por ejemplo la marca de origen, la posibilidad de, bueno, a través de los distintos estamentos certificar sus productos, es decir, esto es realmente, digamos, lo más importante a destacar más allá de las coyunturas. Sí, hay distintas etapas y estadías, ¿no? Entonces, aquellos microemprendedores que están recién iniciando necesitan de estos eventos regionales, estas fiestas regionales como para lanzarse y empezar a medirse, a compararse con otros emprendimientos, o sea, mejorar en su pack, allí en su logo. Luego, cuando ya están, para dar un pasito más, hay otros programas como el de PYMEN Góndolas o de otro grado de comercialización en donde e-commerce, estamos trabajando programas de comercio digital, en donde ya pueden salir a vender en otros lugares. Todo es necesario en distintas etapas de maduración. ¿Vos sabés que quizá la única crítica de la que somos receptores muchas veces de este sector es el tema de la burocracia? ¿Hay que simplificar la ruta de algunos trámites, sobre todo cuando hay injerencia de los municipios y entonces la cuestión es más cercana, pero a veces hay que remitirse a una plataforma o a un organismo en Viedma? Digo, ¿esto es posible? Bueno, hoy por hoy estamos trabajando digitalmente, desde la página están todos los formularios, bases y condiciones, se puede hacer digital, pero siempre, sobre todo en estos casos que hablamos, se necesita un acompañamiento territorial, se necesita ir a sentarse con alguien que los asista, los ayuda a completar, los guíe, los oriente, y ahí están las agencias locales con un papel fundamental. Nosotros hoy, sin dejar de tener esta burocracia, como mencionás, y tiempos que son necesarios, estamos hablando de entregar un crédito en menos de un mes. Creo que hoy por hoy, como está la situación, es un plazo sumamente oportuno. Bueno, y lo otro que observamos también saludablemente es que casi es un 50 y un 50, un 50 de emprendimientos de producción y un 50 de servicios. Bueno, hay muchísimo emprendimiento productivo, el cual ya estaba ligado al crear, venimos como muchísimos años de trayectoria ahí, pero se están sumando muchos emprendimientos de servicios, se están sumando muchísimos comercios. Hoy estamos hablando de emprendimiento de todo tipo, es muy abierto el servicio que se está dando. Digo, porque está bueno también saber que no hay en esto barreras ni fronteras, sino todo lo contrario, complementaciones lógicas, a veces con lo territorial, en donde efectivamente es tan importante aquel que produce como aquel que tiene, no sé, un emprendimiento vinculado con el turismo, con la recepción y que haga conocer lo que se produce. Sumamente importante, sobre todo en localidades más chicas, en donde tal vez estamos acostumbrados a que el emprendimiento es un producto, un producto terminado. Y hoy hablamos muchísimo de profesionalizarnos en servicios, estamos dando muchas capacitaciones al respecto para tal vez aquel que no tiene muy buen producto o no tiene un ingreso suficiente pueda generar otro ingreso brindando algún servicio profesional extra. Entonces, eso también para nosotros es un emprendimiento hoy.